La empresa que es el servicio nuestro, la actividad, es internación domiciliaria y atención domiciliaria, tenemos distintos programas o podríamos llamarlos ejes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es internación domiciliaria, que es el programa de adultos mayores, el programa de cuidados paliativos, el programa de nutrición enteral. Estamos saliendo con un programa de curación, que es un programa que se usa para ciertas patologías. Tenemos el programa de pediatría y la empresa se dedica a lo que es pacientes de alta complejidad, para pacientes que requieren dentro del domicilio un autín, que requieren cuidados respiratorios, con todo el equipo multidisciplinario tratando al paciente. Al abuelo le damos entonces la asistente domiciliaria, la posibilidad de que tenga una visita del médico de forma mensual o quincenal, eso es de acuerdo a cómo está clínicamente el paciente y también la posibilidad de tener una rehabilitación desde el lado cognitivo con terapistas ocupacionales. Después tenemos el programa de pediatría, donde dentro de ese programa de pediatría está la internación domiciliaria, pero tenemos distintas especialidades, distintos grados. El paciente que está con una discapacidad leve a una discapacidad severa, y allí nos especializamos en lo que es internación domiciliaria de alto riesgo. Va a estar destinada a pacientes que dependen de la asistencia respiratoria mecánica. Entonces armamos una pequeña terapia intensiva dentro del domicilio. Trabajamos desde el aspecto social y psicológico con la familia, porque no es fácil adaptar un familiar, un ser querido, en estas condiciones dentro del corazón del hogar. Entonces tratamos de trabajar en conjunto con todo el equipo profesional que sostiene clínicamente al paciente y a la vez con asistentes sociales y con psicólogas para que la familia pueda adherirse, adaptarse a esta nueva situación. La internación domiciliaria viene a aportar en esta situación donde las instituciones, los sanatorios y demás están colapsados con distintos pacientes con distintas patologías, sobre todo en esta época estacional donde surgen neumonías y demás patologías. Viene como un servicio a poder externar a este paciente en domicilio brindando todo el cuidado, pero haciendo hincapié en un trato humanizado, porque hacemos el tratamiento dentro de su contexto familiar, dentro de su ámbito social y su familia. El eje central es la rehabilitación del paciente junto con la familia. El eje central es la rehabilitación del paciente junto con la familia. El eje central es la rehabilitación del paciente junto con la familia.